Por eso en esta hora, el primer mensaje que enviamos es al señor Nicolás Maduro y al régimen. Se lo dijimos desde la puerta de Miraflores, porque no hay lugar prohibido para los ciudadanos en Venezuela, porque no tenemos miedo. Así como fuimos a la autopista y volveremos, hoy estuvimos en Miraflores y volveremos. Que les quede muy claro que llegó el momento cuando dijimos ni un día más. Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo, me rendiré. Y por eso le digo, yo me voy de la presidencia. Ya no me quedaré más aquí. Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les enviamos un saludo cordial a todos, esperando que se encuentren bien y desde la distancia les enviamos un fuerte abrazo. Una vez más estamos acompañándolos con información importante, noticias de Venezuela en el día de hoy. Y mucha atención porque Nicolás Maduro podría estar aceptando y firmando su renuncia en los próximos días. Ya se dan señales de parte de Estados Unidos y es que son varias las señales de parte del régimen de Nicolás Maduro y de los Estados Unidos junto a todos sus aliados en donde se estaría realizando una negociación secreta para que Nicolás Maduro renuncie al poder y permita elecciones libres y justas en Venezuela. Ya todo esto se ha estado dando hace un tiempo por parte de Estados Unidos, Juan Guaidó y a través de Noruega y de Rusia. Esto está vinculado por supuesto con el plan de salvación nacional de Juan Guaidó, una forma de decir que está negociando con el régimen supuestamente sin ayuda de Estados Unidos ni otros países. Pero ahora el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado una señal. Han dicho que Estados Unidos va a autorizar algunas transacciones en el gobierno de Maduro en Venezuela. La excusa para hacerlo es aliviar un poco la crisis de salud en el país caribeño. Pero este alivio de sanciones también le da otros beneficios al régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que ya lo había dicho Anthony Blinken y Juan González, el asesor de Joe Biden, que Nicolás Maduro tenía y tiene que dar pasos para que ellos también puedan dar pasos. Pero no pueden quitarle las sanciones de la nada si no ven que él avanza. Al parecer Nicolás Maduro está avanzando en lo que está haciendo, pero eso todavía no garantiza ni significa que lo van a hacer ni que va a renunciar. Sin embargo, por lo menos está en esa dirección, quizás de manera muy disimulada, para seguir ganando tiempo. Los Estados Unidos saben que él puede tratar de ganar tiempo. Por ello han realizado una especie de protocolo en donde Nicolás Maduro tiene que hacer algo y los Estados Unidos también. O sea, esto debe ser totalmente recíproco. Los analistas políticos coinciden en que hay varios hechos que evidencian que van de todas formas en buen camino con un trato con Maduro para que salga de Venezuela. Los buques de Irán se han detenido y han cambiado de ruta. Por lo menos se han detenido, ¿no? Y eso sería un supuesto paso de Nicolás Maduro en conjunto con Rusia e Irán, que también estarían en este tipo de negociación para que Maduro salga. Todo eso sería para dar fe de la buena voluntad para una salida negociada de Nicolás Maduro. También no es de extrañar que la Corte Penal Internacional haya puesto una pequeña pausa táctica a la orden de captura de Nicolás Maduro, porque ahora también vemos otra señal. Vemos cómo el Departamento del Tesoro cede ante algunas sanciones hacia el régimen de Nicolás Maduro. No se confundan, han dicho, seguiremos sancionando y vigilando a Nicolás Maduro. No vamos a soltar todas las sanciones. Eso lo han dicho para disimular un poco, porque todas estas señales coinciden con que se están dando los pasos para la salida de Nicolás Maduro. Y bueno, vamos a seguir escuchando a Nicolás Maduro hablando mal de los Estados Unidos y de Juan Guaidó. Pero recordemos que todo esto lo hace el dictador, porque tiene que despistar a la gente. Venezuela enfrentado desde entonces. Y para entonces, la agresión imperial tendría que no existir el imperio norteamericano para que la revolución bolivariana hubiera tenido un lecho de rosas. Compañeros, los que aspiren dignidad, los que aspiren justicia social, los que aspiren igualdad, los que aspiren felicidad para los pueblos y los que aspiren independencia en América Latina, no pueden creer que será un lecho de rosas. Será un combate y una lucha permanente por abrirle espacio, por abrirle camino a la idea de redención, de justicia, de felicidad de los pueblos. Sin embargo, los analistas y noticieros investigativos como el nuestro, como este, siempre estamos buscando todas las señales que hay. Turquía ya habría aceptado incluso un ácido político para Nicolás Maduro. Erdogan ya se unió con Putin y Biden y tocaron este tema. El canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, está en Turquía en un viaje relámpago para finificar algunos detalles y garantizar el cumplimiento de la palabra de Estados Unidos, aunque aún falta lo que se va a hacer con la Corte Penal Internacional. La decisión del Departamento del Tesoro permitirá sortear a Nicolás Maduro ciertas sanciones para poder acceder a bienes relacionados en la lucha contra la crisis de salud, pero también van a poder acceder a otro tipo de bienes e incluso a otro tipo de transacciones y negocios en los que no solamente la población venezolana será beneficiada, sino que también van a beneficiar a Irán y Siria y allí la conexión con Rusia y los arreglos que habría hecho Biden con Putin. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros explicó que la licencia que han otorgado incluye transacciones y actividades con el Banco Central de Venezuela, el Banco Bicentenario, entre otros. Para hacerlo menos suave, el Tesoro de los Estados Unidos le quitó el dulce a esta acción, diciendo que se mantiene la decisión de la prohibición para la exportación y reexportación de cualquier bien, tecnología o servicios a militares u operaciones con la Estatal de Petroleros PDVSA. Esta es la licencia general número 39 firmada por el director de la OFAC. Estrategas y expertos en crisis coinciden en que todo esto simplemente es parte de disimular lo que están dándole a Nicolás Maduro al GO. A tener en cuenta en todo esto es que todavía hay otras sanciones y estas no las van a quitar así nomás si Maduro no sigue dando pasos de buena voluntad para con los Estados Unidos. Comprar armamentos en general no le pone comida en la mesa a los venezolanos. Y obviamente es algo que, dado la presencia del ELN y las operaciones que ellos hacen dentro de Colombia, la tensión que existe entre Guyana y Venezuela, lo que estaría haciendo Venezuela es desestabilizando aún más la región. Todo esto también es para demostrar y que todos los países se den cuenta que existe la presión a pesar de que hay un acuerdo. Cabe recordar que este es un acuerdo más o menos disimulado y es un paso más que se está dando a la dirección que todos los países quieren, que todos los aliados de Nicolás Maduro también quieren y es que este salga de Venezuela para poder realizar unas elecciones presidenciales. No estamos involucrados en ningún tipo de preparativos que se estén llevando a cabo entre el régimen y el gobierno. Esos son los criterios que tenemos sobre lo que hemos sido muy claros y que Estados Unidos junto a la comunidad internacional continúa aumentando la presión sobre el régimen hasta que se den esos pasos concretos en esa dirección. Los estrategas y expertos en crisis indican que Nicolás Maduro está siguiendo la dirección solicitada y se daría una renuncia inesperada para luego suavizarla quizás con un puesto diplomático en Turquía. Algo disimulado. Pero bueno, amigas y amigos, queremos que ustedes nos dejen su opinión al respecto. Mientras tanto, vamos a seguir con más información. Por eso en esta hora, el primer mensaje que enviamos es al señor Nicolás Maduro y al régimen. Se lo dijimos desde la puerta de Miraflores, porque no hay lugar prohibido para los ciudadanos en Venezuela, porque no tenemos miedo. Así como fuimos a la autopista y volveremos, hoy estuvimos en Miraflores y volveremos. Que les quede muy claro, este pueblo nuestro está absolutamente desesperado y decidido porque el hambre no espera, porque la violencia que se ha convertido en política de Estado ha desgarrado los hogares de los venezolanos y llegó el momento cuando dijimos, ni un día más. Información, noticias, contexto. Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Y bueno, amigas y amigos, vamos a seguir con más información, más noticias de Venezuela y Estados Unidos. Y a propósito, la Fiscalía del País Norteamericano pidió desestimar una apelación de Ale Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. Así como le están escuchando, amigas y amigos, el Departamento de Justicia considera que la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, carece de jurisdicción para responder sobre un fallo de un juez de Miami que calificó al empresario colombiano como prófugo de la justicia de Estados Unidos. Esto es noticia de Último Minuto, para que estén bien informados, la Fiscalía de Estados Unidos pidió desestimar una apelación del empresario colombiano Ale Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, que está detenido en Cabo Verde desde hace más de un año a raíz de un caso por lavado de dinero abierto contra él en una corte de Miami. El Departamento de Justicia considera que la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, Georgia, carece de jurisdicción para tratar la apelación presentada por la defensa de Saab a un fallo de un juez de Miami que lo califica de prófugo de la justicia de Estados Unidos. Este tribunal debe desestimar la apelación de Saab por falta de jurisdicción, así lo señala el documento de la Fiscalía al que tuvo acceso la agencia F. El pasado 1 de abril, la defensa de Saab solicitó anular la orden que le confiere el estado de fugitivo, según los documentos de corte a los que estuvo acceso esa agencia de noticias recientemente. Basado en un caso anterior, la Fiscalía sostuvo que la corte carecía de jurisdicción para revisar una orden de un tribunal de distrito que otorgaba la condición de fugitivo a un acusado penal, entre otras porque la orden de dicha corte no es una decisión final ni una orden colateral inmediatamente apelable. Por su parte, la defensa de Saab insiste que la corte de Atlanta sí tiene jurisdicción sobre la apelación en un documento que presentó recientemente a dicho tribunal. Este tribunal tiene jurisdicción sobre la orden que efectivamente niega la inmunidad diplomática y debe considerar esta apelación, señala la defensa. Saab está detenido en Cabo Verde desde junio de 2020 y su extradición a Estados Unidos fue aprobada el pasado 17 de marzo por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país insular de África Occidental. En marzo pasado, el juez Robert Escola, de una corte de Miami donde enfrenta los cargos de conspiración para el lavado de dinero, rechazó una solicitud del colombiano de modificar la calificación de prófugo de la justicia a Saab. La defensa de Saab pedía también responder a las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos sin pisar el país, lo que también negó el juez Escola. Saab Morán no puede afrontar su condición de fugitivo y su acusación hasta que esté físicamente presente en esta jurisdicción, aseguró entonces el juez. Alex Saab, que apeló el fallo completo de Escola, está acusado de Estados Unidos de conspirar para lavar dinero y lavado de instrumentos financieros, al igual que su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, también colombiano. Saab Morán es un fugitivo, insistió el juez en el fallo de marzo pasado. El juez detalló que un acusado es prófugo si intencionalmente evita el arresto huyendo, escondiéndose o permaneciendo ausente de la jurisdicción. Saab está detenido en Cabo Verde en razón de una orden de captura con fines de extradición solicitada por los Estados Unidos. De acuerdo con la acusación, Saab y Pulido lavaron hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en Estados Unidos, razón por la que Washington dice tener jurisdicción en el caso. Bueno, amigas y amigos, queremos dejarles la opinión a todos ustedes acerca de este tema. Si te pareció interesante el video, no olvides apoyarnos con un like y también compartiendo esta información en tus redes sociales para que de esta manera más personas sean informadas. También queremos invitarte a que si no te has suscrito a este canal, lo hagas en el día de hoy y actives la campanita de notificaciones para que seas informado o informada cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.